Llegar a Luxor y comprar chelas para estar contigo No importa donde, no importa el motivo Yo solo quiero estar aquí a tu lado Los minutos, ojalá tuvieras más segundos Y las horas más minutos El tiempo se me va volando Cuando te beso Yo quiero ver Netflix junto a ti Y desvelarnos en la madrugada Con ojeras esperas en la mañana Abrazados tú y yo en la cama Me convertiré en tu guardaespaldas Pa' acompañarte a donde sea que vayas Y si fueras de otro planeta Empacaría mis maletas Yo quiero ver Netflix junto a ti Y desvelarnos en la madrugada Con ojeras esperas en la mañana Abrazados tú y yo en la cama Me convertiré en tu guardaespaldas Pa' acompañarte a donde sea que vayas Y si fueras de otro planeta Y si fueras de otro planeta Empacaría mis maletas Reírnos juntos Reírnos juntos Caminar juntos Desayunar juntos Dormir juntos Bañarnos juntos Haz el amor ¡Gracias!